Este juego es tan famoso que ya no existen muchos secretos sin revelar de este título. He visto decenas de videos de curiosidades sobre este videojuego, y todos diferentes. No puedo competir contra eso, aunque encontré algunas curiosidades por mi cuenta, así que se me ocurrió mostrárselas al final de un recopilatorio de Las mejores curiosidades y secretos de Counter Strike 1.6, donde mencionaremos los mejores y más desconocidos secretos de este juego, descubiertos por otros youtubers, y al final estarán las curiosidades que he encontrado por mi cuenta. Así que, ¡vámonos con las mejores curiosidades por Gas Adventures! Counter Strike 1.6 es como el bisabuelo de Left 4 Dead, ya que cuando pusieron a Squirtle a desarrollar Counter Strike Source, hubo un modo de prueba para desarrolladores donde no solo quitaron el límite de bots enemigos, sino que los armaron únicamente con cuchillos, y con un comportamiento de mente colmena, empezaban a venir en oleadas a por tus carnitas, en busca de un duelo a muerte con cuchillos. A este modo condenadamente divertido lo llamaron Terror Strike. Por allá en Europa, el continente de las censuras dólaras, el gobierno hizo de las suyas con la versión alemana, cambiaron los ragdolls por animaciones de... ¡Merdito! Por cosas como esta estoy feliz de vivir en Latinoamérica. ¡Ay! Esto me trae recuerdos. Por desgracia, la música que solíamos escuchar en el menú nunca existió en la versión oficial, solo en la pirateada. Pero eso es lo de menos. ¿Alguna vez te has preguntado quiénes eran estos dos? ¿No? Tampoco yo, pero igual te lo vamos a decir. Se tratan de un par de diseñadores de niveles que trabajaban para Valve, John Guthrie y Dave Reader. Ahora vamos con... Las mejores curiosidades de Canister 022. En este mapa podemos mirar, pero no tocar, esta puerta de hoja. A menos que usemos el dije confiable comando... Noclip. Así, atravesaremos la puerta a cual padre promedio de los padrinos mágicos y veremos estas dos S's. Dos letras S, creo decir. Que son las iniciales del creador de este mapa, Stephen Superbill. O Superbill, no sé. Este es el tipo de secretos que abundan en este juego. Pero este me pareció el más creativo de todos. Por aquí podremos activar un script que hará que aviones F algún número bombardeen la zona. Para hacerlo, solo debemos correr como vacas locas y chocar contra esta puerta y ya está. En unos 45 segundos te darán el susto más grande de tu corta vida. Eso luego hay que licatarlo, diría el buen Borja. Ahora vamos con... Las mejores curiosidades de Fantasy. Atentos amantes del fútbol, resulta que Neymar juega al counter y es bastante bueno la verdad. Puede que sea un gran fan de la franquicia entera porque hace un mes o un par de meses, dependiendo de cuándo salga este video, pidió en Twitter una beta privada para él solito. Solo para probar el Counter Strike 2 antes que nadie. Y luego está este comentario que me mató. En mi mapa favorito podemos escuchar una canción que curiosamente detestaba de Luciano Pavarotti. Y el temón se llama El Sol de la Ánima. Otro temón es Ordo Siniana, escrita por Mauro Giudani e interpretada por Flavio Guzzi. Espero estar pronunciando todo esto bien. Fantasy descubrió un comentario suyo donde se sorprende de que hayan usado su interpretación en un videojuego. Yo no sabía esto, pero resulta que el Counter tiene un tremendo combión. Solían ponerle algunos trozos en las partidas. Algo que dejaría confundido a alguno que otro gringo si por alguna razón jugaba en sus reglizatinos, ¿eh? ¡Qué genial! Yo me hubiera gustado pasar unas chisas con ese temazo de fondo. ¿Ustedes se encontraron con este temón en sus partidas? Ahora sí, vamos con las mejores curiosidades de Xavier 714-7. Si revisamos los archivos del juego, encontraremos la carpeta de texturas para los escenarios. Algunas de ellas se llaman Doom 1 y se llama así porque es exactamente la misma textura para el cielo que se ha utilizado en el episodio 1 de Doom. ¿Alguna vez se encontraron con este tipo por ahí? Pues déjenme decirles que se acaban de tragar tremenda publicidad y de las peores que he visto en toda mi vida. Este es Joe Camaro, una mascota que promoznaba cigarrillos. Curiosamente tuvo apariciones en TV en forma de caricaturas que estaban dirigidas a niños y adultos, lo cual llevó a controversias terribles por sus comerciales. Me puse a ver uno y... No, no les recomiendo ver ninguno, por lo que no dejaré ningún link en la descripción. Si lo buscan, que sea bajo su propio riesgo. En el mapa State podremos encontrar dos libros. El erdojo dice, Los terroristas son de Marte. Mientras que el azul dice, Los antiterroristas son de Venus. Lo cual hace referencia al famoso libro, Los hombres son de Marte y las mujeres son de Venus, de John Gray. En el video de Canister nos cuentan que las luces de este mapa pueden ser apagadas, lo cual me recordó algo sobre los juegos de Valve. Que jugar solito por estos lares era un poco... No sé, se sentía mal. Era incómodo. Normalmente tenías a los bots, que tienen mejor puntería que tu mamá cuando te lanzaba la chancla. Bueno, casi. Pero jugar con bots te distraía. Era mejor. Mas jugar solo, por ejemplo, en Half-Life o en Aris Mode, o en el mismo Counter-Strike, daban ñañaras. ¿Por qué? La curiosidad es esta. Valve, sin saberlo, ha construido sus mapas en base a los espacios liminales. Para más información sobre los espacios liminales, porque es algo largo, te recomiendo ver el video de Héctor Terno. Link en la descripción. Básicamente, los espacios liminales son espacios vacíos o abandonados que son condenadamente perturbadores, debido a que parecen lugares surrealistas. Por lo desproporcionados que están. Y, además, alguna vez estuvieron atestados de gente, pero ahora están vacíos. Por ende, estos espacios provocan un estado emocional llamado Kenopsia. El sentimiento de inquietud o nostalgia ante un lugar vacío que solía estar lleno de gente. Y ojo, que estos espacios liminales es algo que se hizo popular de 100 en 2019. Palabra de Wikipedia. Y Valve lleva creando estos espacios mucho antes que eso. Claro que el concepto de liminalidad ya existía, pero como espacios en particular, no. Así que, fuimos víctimas de una forma estética perturbadora adelantar a su época, mis hermanos. Sin embargo, me he dado cuenta que aquellos que han sido expuestos a espacios liminales en su infancia, ahora, son inmunes a ellas. Actualmente, estos videos con espacios liminales se hicieron algo más virales y cuando vi un hoyo era de... ¿Te tienen miedo a un cuarto vacío con la luz prendida? Ya me estaba empezando a burlar de la generación de cristal y eso hasta que mencionaron que estos espacios también podían encontrarse en videojuegos, especialmente en títulos de Valve y entonces recordé que alguna vez yo también tuve miedo de esos espacios liminales. Bueno, no estuvo tan mal. En el mapa Italy podemos encontrar unas cajas con la palabra Astoria en la bodega de vinos. Esto puede ser una referencia a la marca de vinos del mismo nombre, Astoria. ¿Y por qué? Porque lleva más de 25 años produciendo vinos mucho antes de que el juego comenzara a desarrollarse y además es italiano. No necesito más pruebas. En el mapa Storm debemos encontrar un AK-47 dentro de una caja que no se puede abrir de ninguna manera excepto con la explosión de la bomba. Si la hacemos detonar y somos lo suficientemente rápidos podremos escogerla y obtener así un arma gratis. Me costó varios intentos lograrlo. Para más curiosidades denle un vistazo a los videos de estos grandiosos youtubers y si te gustó este dale like y suscríbete porque el próximo video será curiosidades y secretos de StarCraft. Muchas gracias por ver y que tengan un gran día camaradas. Hasta luego. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!